Uy, ¿ya estáis aquí? ¿Esto qué quiere decir que llegan novedades? Pues esperadme que voy. Para combatir las olas de calor os traemos novedades fresquitas de ASICS y es que hoy presentamos la nueva colección de calzado Summer de ASICS 2023. Consigue el calzado que necesitas con los nuevos modelos de ASICS 2023. La marca lanza un completo catálogo para satisfacer las necesidades de todos los jugadores y jugadoras. Si queréis conocer todas las novedades, quedaros hasta el final de este vídeo. Bien, la principal novedad que nos encontramos es que desaparecen las míticas Gel Padel Pro, un modelo que seguro habéis utilizado la gran mayoría de vosotros y que se caracterizaba por su gran relación calidad-precio. No obstante, encontramos un modelo que la sustituye, las nuevas Gel Dedicated 8. Para esta temporada presentan una nueva construcción utilizando malla en el upper, lo que las hace muy parecidas a las Gel Padel Pro. De normal, solían presentar una construcción con material sintético, así que con este cambio se consigue hacerlas más flexibles, transpirables y ligeras. También mantiene el característico compuesto AR-antiabrasión, que incluyen también todos los modelos, así como sistema de gel en la puntera y este refuerzo es la zona media que actúa de estabilizador. Para acabar, dispone de plantilla extraíble, así como espuma en todo lo interior para un ajuste mucho más cómodo. Otra de las novedades es que este modelo se fabrica en dos tipos de suela. La clásica suela clay para ofrecer mayor adherencia en pistas con mucha arena y la nueva suela con diferentes dibujos de clay y punto de pivotaje para las nuevas pistas de césped rizado. Para acabar, y como veis, están disponibles en una gran variedad de colores, así que solo hace falta que elijas la que más te guste. Pasamos ya a un calzado un poquito más completo, para los jugadores que ya juegan de manera más regular. Aquí encontramos las nuevas Gel Game 9, un modelo que incorpora más tejido técnico en el APE y que también se ha reforzado toda la zona con una capa de poliuretano. Como veis, resulta bastante flexible y no dispone de cosidos, así que una vez puestas son ligeras y bastante cómodas, con lo que no resultan para nada pesadas. Para acabar, también disponen de sistema de gel delantero para que las articulaciones no sufran por el impacto. Por otro lado, también nos encontramos con este refuerzo en la zona central, lo que a por zona mayor sujeción del tobillo. En nuestra opinión, es un calzado ideal para moverse con velocidad, ya que el diseño de la horma es estrechito y una vez puestas se notan ligeras. Para acabar, este modelo también se ha diseñado en dos tipos de suela, la clásica Clay para los que buscan mayor tracción en pista y el diseño en cruz para los que buscan que el agarre no sea tan seco. Para acabar, están disponibles en varios colores tanto para chico como para chica. ¡Gracias! 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 Otra opción para jugadores intensivos son las nuevas Gel Challenger 14, un modelo que ya incorpora tecnologías de alto rendimiento pero sin dispararse de precio. Esta temporada regresan con materiales renovados así como una nueva construcción, lo que mejora su rendimiento en pista y visualmente las hace más parecidas a la resolución. En cuanto a tecnologías, incorporan ya sistema de gel en toda la suela, además del refuerzo wingwall integrado en la media suela para evitar la torsión, algo que notaremos más en los apoyos laterales. En nuestra opinión es un buen calzado, ya que son estables, aportan muy buena amortiguación y también son cómodas, ya que su diseño de horma es anchito y también resultan bastante flexibles. Además, las Challenger se fabrican con los dos tipos diferentes de suela, así que podrás elegir la versión Clay para pistas con mucha arena o la nueva versión Padel para las nuevas pistas del World Padel Tour. Elige la zapatilla que más se adapta a tus necesidades antes de que se agote. Pasamos ya al calzado más top de la marca, para los jugadores que ya compiten de manera intensiva y buscan un calzado que aguanten el alto ritmo de partidos. Empezamos viendo las nuevas Solution Swift, un calzado perfecto para moverse con velocidad y agilidad en pista, ya que son ligeras, flexibles y se ajustan a la perfección. A simple vista distinguimos que presentan un diseño de horma más estrechito. Algo que debemos tener en cuenta si tenemos el empeine un poquito más ancho. Respecto a su construcción, combina tejido técnico con material sintético por encima, lo que las hace también más resistentes. También mantiene el estabilizador central para evitar la torsión y ofrece una amortiguación más que excelente gracias a la combinación de gel con tecnología Light Foam. Para acabar, las puedes conseguir en diferentes colores para chico y también para chica, así como en diferentes suelas, la clásica Clay y la nueva Padel. Os dejamos el indirecto a nuestra sección de zapatillas ASICS para elegir tu favorita. Continuamos con otro clásico de ASICS, las nuevas Solution Speed, el modelo más ligero de la colección. Si por algo se caracterizan, es por la tecnología Flexion Fit, lo que aporta una gran flexión y también un ajuste perfecto, para que nada te incomode mientras compites. También se han reforzado las zonas más expuestas a la abrasión y presenta el estabilizador central para mejorar nuestro equilibrio cuando realicemos movimientos laterales. Otro de sus puntos fuertes es la amortiguación, ya que combina el clásico sistema de gel con la tecnología Flight Foam para reducir al mínimo el impacto. Como en el caso de la Solution Swift, el diseño de Orma también resulta un poquito estrechito. En definitiva, son unas zapatillas concebidas para desarrollar un juego dinámico y agresivo y que las puedes conseguir tanto para chico como para chica con suela Clay, así que tendrás la máxima atracción en pista. Y acabamos con la nueva edición de la Resolution 9, un calzado que recomendamos a los jugadores con envergadura, que suelen jugar en el fondo de pista y que buscan estabilidad. ¿Y por qué lo decimos? Pues bien, porque incorporan este refuerzo en la zona del talón, además de la pieza DynaWall, que aporta una gran sujeción y evita sufrir las temidas torceduras de tobillo. Aunque sean compactas, no resultan excesivamente pesadas gracias a su empeine Dynafit, lo que las hace más cómodas, flexibles y reduce su peso. También combina sistema de gel con Flight Foam para una amortiguación perfecta. Para nosotros es una de las mejores zapatillas del mercado, por sus tecnologías y comodidad, gracias al diseño de Orma más anchito. Para acabar están disponibles en ambas suelas, la nueva Padel y la clásica Clay. Y puedes elegir una gran variedad de colores, así que elige tu favorita. Para terminar queremos hacer un pequeño resumen. Para jugadores que buscan calzado de primer precio recomendamos las de Decade 8, un calzado que cumple perfectamente su función y que cuesta poco más de 60 euros. Si ya buscas un calzado más completo, nuestra recomendación son las nuevas Challenger 14. Un modelo que nos ha sorprendido por su rediseño, ya que ofrece tecnologías de alto rendimiento a buen precio para tus pies. Y hasta aquí nuestra review de zapatillas ASIC Summer 2023. Como veis, con una gran variedad de modelos. Para acabar, suscribiros a nuestro canal pinchando aquí, ya que os dejamos nuestra anterior review con las mejores zapatillas de Padel del 2023. También podéis activar la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en comentar nuestros vídeos. Ahora elige tus ASIC favoritas para llevarte las puestas este verano.